Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar